¡Suscríbete al canal! Acuérdate lo que tengo. Bueno, ya verás. No tienes cincas, este bolsillo. No, que va. No tengo los bolsillos. Un bolsillo de otro, por favor. ¿El bolsillo al águila? Era algo de dinero para un gitano en los difíciles. De tu puta madre, he entrado. El cac de Caín y la fuiste es el mismo grupo, ¿no? No. Sí, sí, ahora os lo paso. Ahora bien, bien. Se cambian las marcas, tío. Se va a seguir. ¡Gat! ¡Gat! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acerca al medio Bien el DPS ahí, bien ADD, vamos Te lo devuelvo después del ADC Sí Bloqueto Perfecto, matamos el ADD Pillo estos dos por inmunidad Los soqueados, eh Estoy aquí detrás ¿Cambio? Uno delante, uno delante Está bien chavales, seguimos, va ¿Marcas? No te lo metes para el medio, tengo cinco ¿Por qué te lo pasa a ti? ¿Vamos? Pasa a ti por medio Pásale a Marky Explo medio Te coño, te coño ¿Pero lo quieres aún o no? No No Pasa a ti por medio No 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 Si volvemos, menos explotar. Ya te explotan. ¡Infect! Parece agua que le sale. Espiro. Vamos gente, caña, late. Oink, pásamelo ahora otra vez. ¡Arrío! Mala tiempo. Vamos a esquivar. Aquí vamos. Bien, sockeamos. Sockeo doble. Hay dos más, otra. En la izquierda, venga. Sockea doble, pero... Sockeamos, va. ¿Me quedo doble? ¿Estoy? ¿Veis? No, perdón. No me salgo, tío. Ahí va. Bien, bien. Marcas. Yo tengo cinco todavía. Pasa mal. Pasa mal. Pasa mal. Nadie muere, va. O sea, tipo al medio. Vale, espíalo tú, ¿vale? Eh... Mark y Miley Cyrus en la marca. Dos de dos. Salir. Salir de fecha y que la coja mal y se hace mal ese. Ad. Ok, sí. Ahora la pillo yo, que le doy cuatro. Red. La pillo yo te la devuelvo y me salgo. Vale. No, no, no. Es una vez que yo me dio hoy con un izquierdo. Al accidente tiraré Revival. Sí. Ad. O el nuevo. Cañas te atran, que es que nos tenemos que separar. La paro, tío, ¿qué crees? Esperad, esperad, esperad. Flógate. Con la LAD, eh. Con la melee ahí. Estamos jodiendo, papá. Ahora. Amas full, 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 full. Lo levanto, lo levanto. Esa es la otra vez a Marky. Imagina esto. Vuelvemos todos y es Fread. Es a ti lejos. Fread. Voy a entrar a pillar a este, eh. No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Me cago la puta. Ad, 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 ad. Una vez que acabo el contagio, un full Ad. Ya hay. Ah, el sitio si quieres... Sacri y Explo. Yo me piro. Nos juntamos, nos juntamos. Nos juntamos. Matamos a LAD, vamos. Cuidado que no importa, eh. Ya tiene Kaku, eh. Para ti está, Carlio. Más DPS. Atentos para esquivar. Pues... Aquí vamos. Ya, ayudamos a los healers. Cuidado con las inmunidades personales. ¿Puedes ayudarme aquí? Estoy caja. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y a la otra. Maris, pillan tú. La esbirte. Pociones. Nadie muere, chavales. Tengo que cojo dos, cojo dos, 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 dos. Tengo que cojo dos, cojo dos, 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 dos. Tengo que cojo dos, cojo dos, 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 dos. Que igual. Tren, 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 tren. Aquí vamos. Nadie muere. Vale. Tírame ese ahora, tío. Te lo cojo con el toro. Hay grietas separado. Tengo Vector, eh. Vale, Arce. Hay gente. No, 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 no. Tiro, hay uno pequeño que después está con alas. Vale. Tiene dos vectores, Explo. Prat y Prat. Sí. Silenita males. Que no mueran de dos vectores. Acordaos de la voz. Tengo dos vectores. Silencio, por favor. Adar. Dime. Tírame a mí. Ya. Tírate conmigo. Fúlame. Vale. Silencio absoluto, ¿vale? Ad. Adar. Alas y alas. Full out, full out. Y ala. Y ala. Tengo separado. Tengo separado. Silencio, tío. Hablo yo. Pero alguno compro. Pero alguno compro en esta vez total. Pus. No puede castear. Bote y te vida a todo el mundo. Bote y te vida. Caterjotainer battle. Monea. He muerto. Res, rápida. Ad. Focus boss, focus boss. Focus boss, focus boss. Tengo separado. Esperad. Esperad. Rain life. Rain life. Ana loco. Me estoy tanqueando con la inmunidad. ¡Uuuh! ¡BRO! ¡Vamooos! ¡Los 100, tío! 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 ¡Vamos, coño! Tío, bro. ¡Los 100, tío! ¡Los 100, tío! ¡Los 100, tío! ¡Los 100, tío! Gracias por ver el video.